Los casos sospechosos de dengue mantienen en alerta a las autoridades de salud en San Francisco Menéndez. En la comunidad El Refugio ejecutaron una jornada de fumigación en contra del zancudo. Está bastante complicada porque ya hay varios casos de dengue reportados. Hay bastantes recipientes con agua y como por la época de lluvia, usted sabe que en cualquier cosa se junta el agua y hay carreraderos de zancudo. La batalla para eliminar el zancudo transmisor de muchas enfermedades es apoyada por la comuna. La fumigación se está haciendo como última acción. Ellos ya realizaron abatización y deschatarrización, eliminar objetos inservibles. Y esta es la otra acción que complementa. Los habitantes de esta zona aseguran que la presencia de zancudos ha incrementado en los últimos días. Algo que los tiene con mucha preocupación, dice el vicepresidente de la ADESCO. Porque como en parte de invierno hay muchos recipientes con agua, en las calles se quedan con los agujeros para el lado donde baja la acorrentada, allí se crían los zancudos. Con estas acciones se pretende disminuir la problemática del zancudo y evitar que los casos de dengue incrementen en esta zona del departamento de Aguachapán. Este es un reporte especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Enrique López.